La gratitud de los eventos que le pasan a otros es aprender a salir de sí mismos, de una actitud egocéntrica, de mirarse a sí mismo, y también de la victimización, que es una de las actitudes, es una de las características de las personas que son pesimistas. Entonces comienzas a ensayarlo, comienzas a dar gracias por lo que le está pasando a los demás y tu vida también te está siendo nutrida por situaciones buenas, porque cuando lo ves, nuestro cerebro tiene la capacidad de espequear, o sea, de hacer un espejo de lo que está pasando con nosotros. Nos damos cuenta que si nosotros exprimimos un limón, ahora decimos, mira, vamos a cortar y exprimir un limón, nuestras glándulas salivales comienzan inmediatamente a hacer su trabajo de segregar la saliva, porque nuestro cerebro está muy presente en el aquí y en el ahora. Así que cuando tú comienzas a dar gracias por las situaciones muy buenas que le están pasando a los otros, también es un cerebro que se pueda sentir bien con la segregación de esos neurotransmisores, y tú también te vas a sentir tan bien como si estés bien. Gracias.